¡A estos huevos, vela! ¡A estos huevos, vela! ¡Nunca me juro, solo él! ¡Uh, la otra era el tren, no yo! ¡Y ella me sonreía, eh! ¡Era base al mar! ¡Uh, la otra era el tren! Me borrachava entre sus brazos ¡Ella nunca venía de la bella hora! ¡Uh, que hubiera muerto por su risa! ¡Uh, que hubiera sido su feliz esclavo! ¡Uh, de dolor, sucio y reidón! ¡Uh, me envenen al corazón! ¡Uh, que hubiera sido su feliz esclavo! ¡Uh, que hubiera sido su feliz esclavo! ¡Uh, que hubiera sido su feliz esclavo! ¡Uh, la cintura morena que me volvió! ¡Uh, que hubiera sido su feliz esclavo! ¡Uh, que hubiera sido su feliz esclavo! ¡Uh, que hubiera sido su feliz esclavo! Como ven, que no la encuentre jamás, os juro que la mataré. Por favor, solo quiero matarla. La punta de la baja, besando la cabeza. ¡Dale caña, tolete! ¡Dale caña, tolete! ¡Dale caña, tolete! Bien, ya conocéis ¡A mi amigo Simón Ramírez! 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 ¡Suscríbete! ¡A mi amigo Simón Ramírez! 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 ¡Alina Navírez! Gracias. Bien, ya sabéis que... que ha empezado eso de las elecciones, ¿no? y algunos dicen para tirarse el rollo, ¿no? Que tienen que reducir la mili a seis, a tres meses. Interesante. Cuando la verdad es que estamos hasta la polla de la mili. Pierre Pascal. Pierre Pascal adaptó esta canción al castellano para Paco Ibáñez sobre un texto del poeta francés Georges Brassens. Para aquellos a los que la música militar nunca se la supo levantar. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga desigual, todo lo considera mal. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente no gusta que uno tenga su bienvenido. No a la gente no gusta que uno tenga su bienvenido. Todos, todos me miran mal. Salvo los ciegos es natural. Si en la fiesta nacional yo me quedo y acaba igual. Que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado. El de no seguir a la bandera. A la gente no gusta que uno tenga su bienvenido. A la gente no gusta que uno tenga su bienvenido. Todos me muestran con el dedo. Salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corro ladrón y a la paga va un recachón. Zancadilla pongo señor y ha aplastado el perseguidor. Eso sí que sí que será una ladra. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente no gusta que uno tenga su bienvenido. A la gente no gusta que uno tenga su bienvenido. Todos detrás de mí a correr. Salvo los cojos es de él. A la gente no gusta que uno tenga su bienvenido. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural Bien parte de mi vida y parte de mi adolescencia quedó anclada entre las rocas del rompeolas Música Cuartos, miércoles, mirando hacia el mar Es un buen lugar para ir saliendo Coches, policía, tras la estación Ojalá aquella rubia me mire más Tu chica puedes vivir, sé, una vida de mal Búscate a un marido, sé, búscatelo con miedo a volar Nobles de futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Nobles de futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó Jueves, viernes, sábado sentado junto al mar Es un buen lugar para ir saliendo Dejé a mi familia junto a televisión En el rock and roll conquistó mi corazón En el rock and roll con el sol Naves del futuro es una ilusión, cuando rocas, conquisto mi corazón. Naves del futuro es una ilusión, cuando rocas, conquisto mi corazón. Ya está, queda la guitarra, solista. RICARD BUSTO VENEZ Nobles del futuro es una ilusión, cuando rocas, conquisto mi corazón. Naves del futuro es una ilusión, cuando rocas, conquisto mi corazón. Naves del futuro es una ilusión, cuando rocas, conquisto mi corazón. Naves del futuro es una ilusión, cuando rocas, conquisto mi corazón. Naves del futuro es una ilusión, cuando rocas, conquisto mi corazón. Naves del futuro es una ilusión, cuando rocas, conquisto mi corazón. Naves del futuro es una ilusión, cuando rocas, conquisto mi corazón. ¡Gracias! 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 Mi vida empieza allí, donde termina un fin, con el cadáver del chilever. Los muertos del arte no cuentan para creer que ha nacido para correr. ¡Gracias! 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 ¡Voy! ¡La distancia entre ti! ¡Siempre! ¡Al lugar donde es! ¡La autopista! ¡Gracias! 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 ¡Los fombres! El pon la distancia a Tazley ¡Siempre hay lugar donde ves en la autopista! Gracias por ver el video 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 No puedo Gracias por ver el video ¿Vale? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!